La Policía de Fronteras logró capturar a un sujeto de apellidos Brenes Araya, específicamente en el puesto del kilómetro 35. Este hombre tenía medidas cautelares de no ingresar a esta zona del sur del país. Por orden del fiscal, en turno, se detuvo a este hombre. Y en el transcurso del día, el juez penal le cambió la medida y le impuso tres meses de prisión preventiva. En el momento de la audiencia, en el juzgado penal, el imputado presentó un quebranto de salud, según los reportes, por lo que inmediatamente se le brindó la atención médica y fue trasladado al centro hospitalario más cercano, en este caso al hospital de Golfito, donde fue valorado. En el momento que se le estaba brindando atención médica, el imputado se aprovechó de la aglomeración de personas y arremetió contra los oficiales de la Policía de Fronteras, logrando darse a la fuga. De inmediato, se montó un operativo, dando positivo nuevamente la captura de este hombre. Por parte de los oficiales de la Policía de Fronteras y también de la Fuerza Pública. Se puso en conocimiento al fiscal de turno de todo lo sucedido y este indicó que abrirá una causa por el delito de fuga. A la vez, se ingresa a la Fiscalía de Golfito y se activa el protocolo de seguridad resguardando las instalaciones por parte de la Policía de Fronteras en conjunto con la Policía de la Fuerza Pública, ya que se recibió una alerta de que el señor Brenes lo quieren sacar de las instalaciones por parte del crimen organizado. El hombre fue trasladado por la escolta del Organismo de Investigación Judicial, el GAO y también la Policía de Fronteras.